Un niño de 11 años se propuso a defender Ucrania de los invasores rusos. Maxine caminó por la noche hasta una base militar en Oblast de Kiev. El joven le dijo a los soldados que estaba listo para pelear y que quería tomar las armas. Mientras que Ucrania está en pie de guerra y está poniendo todo lo que tiene en las fuerzas para repelerar a los rusos, la oferta de Maxine fue rechazada debido a su edad. Los soldados en la base, impresionados por el espíritu, le preguntaron a Maxine si podía posar para unas fotos con él. El voluntario Oleg Sien, con Tun, compartió la historia del valiente estudiante. Él dijo, un niño de 11 años vino a nosotros por la noche, estudiante de quinto grado. Llegó en toque de queda, solo, a pie, a los militares. Vino a pelear.